¡Suscríbete al canal! ¡Vamos marcando la diferencia! Mis ojos hoy lloran, lágrimas de amor Mis ojos hoy lloran, lágrimas de amor Dentro de esta copa meto mi dolor Dentro de esta copa meto mi dolor Dentro de esta copa llena de licor Mezclo el sufrimiento y también mi dolor Mezclo el sufrimiento y también mi dolor Si es que me emborracho es para olvidar Si es que me emborracho es para olvidar A tu amor maldito que me hizo mal A tu amor maldito que me hizo mal Pues no sé por qué no dejo de beber Pues no sé por qué no dejo de beber Pienso que en mi copa te volveré a ver Pienso que en mi copa te volveré a ver Dentro de esta copa meto mi sufrimiento Todo mi dolor Para olvidarme de ti Salud, salud, salud Wilber es la autista Es tu paisita Y nos vamos recorriendo todo el Perú Pienso que es castigo de Dios mi Señor Pienso que es castigo de Dios mi Señor O es mi destino para yo sufrir O es mi destino para yo sufrir No puedo, no puedo dejar de sufrir No puedo, no puedo dejar de sufrir Poco a poquito me siento morir Poco a poquito me siento morir Basta corazoncito Ya deja de sufrir Recuerda que la vida El destino lo haces todo Ve por otro camino Búscate otro amorcito Olvida esas penas Vive la felicidad Y para mis amigos de pollos y parrillas El paisita Cajamarquino El nuevo Chauvirú Y por toda la libertad Basta corazoncito Ya deja de sufrir Recuerda que la vida El destino lo haces tú Ve por otro camino Búscate otro amorcito Olvida esas penas Vive la felicidad Vive la felicidad Vive la felicidad Y todo chauvirú Y todo chauvirú Y todo chauvirú Así, así Vamos ahora Gózalo, gózalo, gózalo Con tu palcita Díaz Բ Բ bro responsibility Բ 紅 Բ 这个 況 nde 鎱